de la ciudad de la ciudad de Continuamos hablando del tema de salud. Autoridades del Hospital Regional de Occidente cancelaron los servicios que presta la clínica privada Hospital Sagrada Familia a enfermos renales debido al incumplimiento y malos servicios brindados a la población. Las autoridades afirmaron que los servicios fueron suspendidos porque dicha empresa ha tenido una serie de denuncias por los deficientes servicios que presta a la población. Si yo permito que las irregularidades se sigan dando dentro del área de hemodiálisis por parte de la empresa, también nosotros estamos avalando esos malos comportamientos. Se encontró una caja con botellas de licor vacías dentro de la unidad de hemodiálisis. Se está vendiendo medicamento dentro de la unidad por parte de las personas de la empresa, no de la empresa directamente, sino que el personal. Los mismos pacientes se quejaron con nosotros, los pacientes son los que se abocan a nosotros y hemos hecho trabajo para que realmente se vaya mejorando, que se les haga sus controles, lo cual la empresa no ha cumplido a cabalidad, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hemos visto. El propietario de la empresa que presta dicho servicio llegó al centro asistencial y en medio de contradicciones afirmó que el cierre se debe a una persecución política. ¿No será algo que implantaron ahí en la unidad? ¿Con el afán de sacarnos? Luego de varias horas se confirmó que el servicio lo prestará ahora al personal del hospital, mientras se hace una nueva licitación y contratación. Solo en el hospital se atiende a más de 31 personas con insuficiencia renal. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Por otro lado, una mujer de la aldea Tuluche de Chiché, Quiché, tomó a su hijo de un año enfermo y escapó del hospital regional del Quiché, sin que nadie se diera cuenta, demostrando según algunos la vulnerabilidad de la seguridad en aquel hospital. La mujer tomó a su hijo de un año enfermo con VIH y un cuadro severo de desnutrición y salió tranquilamente por los pasillos del hospital sin que nadie se percatara que se escapaba con el niño enfermo. Ya tenía alrededor de tres semanas de estar acá, sin embargo a la hora de la revisión pues no no aparecía, por lo cual se procedió a buscar y se declaró como como fuga ya que la madre tampoco aparecía. El director manifiesta que el sistema de cámaras que funcionaba en el hospital fue retirado por la compañía que realizaba trabajos de remodelación y como hace meses desaparecieron porque no les pagan, no se pueden conectar las cámaras. La preocupación son los recién nacidos, los cuales están sin ninguna protección. Tenemos un sistema de cámaras que está ahorita inhabilitado por cuestiones puramente de un proyecto que se está finalizando, que nos impide a veces la conexión. La mujer ya fue ubicada y se espera que la PGN rescate al niño. Este caso demuestra lo vulnerable que está la seguridad en el hospital regional de Quiché. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.